¡Familia, bendiciones! Bienvenido a esta programación especial de Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos. Canto para ti, una voz, un señor. Gracias a todos aquellos que se han mantenido expectantes en esta primera edición de este Canto para ti. Esta es una ceremonia muy especial porque vamos a certificar a nuestros tres ganadores y por supuesto, como debe de ser, con nuestros encargados de este Canto para ti, una voz, un señor. Inmediatamente quiero recibir a nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, reverendo. Gracias, gracias, Jorge. Gracias por la, por el llamado, la invitación y a ustedes todos también, mi bendición. Qué gusto tenerle, qué gusto realmente poder contar con toda esa teleaudiencia, con cada uno de ustedes en este, el canal de la familia y los multimedios vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo, paz y amor. Claro que sí, reverendo. Nosotros contentísimos. ¿Qué le ha parecido a usted que ha sido la cabeza de todo esto, padre? Tantas inconvenientes, pero alegrías y también tristeza en medio de todo esto. Bueno, yo tengo que decirte que han sido un momento de júbilo, un momento de alegría, de tensión también. Un canto para ti, una voz, un señor. Ha sido un concurso donde ha estado la teleaudiencia pendiente, expectante y hoy, y hoy ya con esta celebración vamos finiquitando todo este esfuerzo que se ha hecho. Tengo que decirte que los multimedios vida han hecho todo un esfuerzo para llevar adelante este concurso de un canto para ti. Y también hay que decir que tenemos otros proyectos con esos jóvenes que también ayudarle en parte de la producción que van a tener. Mucho talento realmente que hay en nuestra iglesia católica. Mucho también, mucho amor por la evangelización y también nuestros multimedios vida de esta arquidiócesis acompañan y realmente apoyan todo ese talento y toda esa fe, Jorge. Claro que sí, padre. Y que esto ha sido de verdad sin precedentes. Nunca se había visto esta mansificación de un telemaratón. Ustedes saben lo que conlleva meses de planeación o todo un año y entonces hacer instaurar, como usted lo dijo en el cierre de este canto para ti, este festival, este agradecimiento, esta exaltación a nuestro señor Jesucristo. Vamos a llamar también a nuestro querido Josué Gómez, que ha sido parte del jurado y ha sido el coordinador general de este telemaratón. Buenas noches. Bienvenido, Josué. Con alegría, con mucho júbilo, como decía nuestro reverendo director Padre Kennedy y Jorge también, estamos concluyendo esta primera entrega de un canto para ti. Estamos súper felices de poder hoy premiar los talentos ganadores de esta primera entrega, con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Josué, sabemos que ha sido muy difícil para ustedes como jurados, tanto para Padilla, Joel, Carolina y pues tu persona también, porque ha sido mucho talento. Hemos tenido grandes exponentes de nuestra iglesia y que se van con esta gran experiencia, no solo del momento, sino que nuestro director lo acaba de reafirmar, que los multimedios Vida le seguirán apoyando y ya han salido ministerios de acá, incluso ya salieron picturing con Proyecto 67, del cual es parte nuestro querido Padilla. Una motivación, Josué, porque esto no queda así, no queda aquí simplemente en entregar estos premios, sino que seguimos apoyando y a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad, que sepan que venimos con nuevos proyectos. Bueno, Jorge, tú lo has dicho, fue difícil. Sin embargo, donde están dos o más reunidos en nombre de Jesús, Él y el Espíritu Santo se hace presentes. Y a pesar de la dificultad de la decisión, la gente en la calle, a mí en lo particular, y yo sé que a Reverendo lo han dicho, nos dicen, ganaron lo que tenían que ganar. Que tan solo no fue una decisión del jurado, sino que el Espíritu Santo también se manifestó y de alguna manera en ellos todo el público dominicano se hizo presente y acorde con la decisión. De verdad que creo que fue muy acertada las elecciones de los ganadores porque no fue tan solo una decisión del jurado. Creo que también el Espíritu Santo nos asistió. Y hay que decir también que hay muchos talentos. Realmente hay que agradecer a cada uno de los jóvenes que han participado en ese concurso del canto para ti porque mucho talento, mucho entusiasmo. Pero claro, tenían que haber tres ganadores al final. Eso era fundamental, eso es parte del concurso. Pero hay que también reconocer todo ese talento y todo ese entusiasmo que han tenido también los demás participantes. Y yo, Jorge, también y Josué, estoy muy contento porque la oración también se transmite a través de la música. Dice San Agustín que el que canta ahora dos veces. Entonces, qué bueno que tenemos también tantos jóvenes y tantos hermanos y hermanas que cantan al Señor, que ponen sus voces para acercarnos a Dios. Es fundamental la buena música, la música sana, la música sana. Y eso hay que decirlo varias veces porque hoy escuchamos tanto ruido en la sociedad. Pero qué bueno que existe la música sana. Siempre, siempre que la busque, está ahí en YouTube y también en nuestra iglesia, esa música sana. Y yo quiero pedir a los jóvenes que nos siguen, que nos ven y a todos los hermanos a seguir produciendo, a seguir cantando, a seguir alabando y bendiciendo al Señor en sus casas, en sus parroquias, en el grupo, en la fraternidad, en la hermandad, en la comunidad. Seguir cantando al Señor porque el canto ayuda inmensamente a la fe y la acompaña y la sostiene en medio, muchas veces en medio de las dificultades, te ayuda y te anima el canto. Sigan cantando. No necesariamente tiene que ser en un escenario de artista, ni en chabón, pero sigue cantando. Claro que sí, reverendo y también el coro de la misa. Muchos hemos tenido la oportunidad de servir al Señor. ¿Y qué les parece si en este momento saludamos a nuestra hermana arquidiócesis de Santiago y como ellos se denominan la ciudad corazón, nos vamos con el alma para recibir a nuestro ganador del tercer lugar directamente desde Santiago a nuestro hermano, Junior Cruz. Mi nombre es Junior Cruz y soy de la cuasi parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, de la arquidiócesis de Santiago. Me siento relajado, me siento feliz, me siento totalmente renovado porque le estoy cantando a él. Mi familia en verdad siempre me ha apoyado en todo. De que yo le cante al Señor, pues están agradecidos, más que agradecidos porque la verdad es difícil encontrar a alguien tan joven que quiera seguir los pasos del Señor. Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido Junior. Gracias. Esta experiencia, cómo ha sido para ti este tercer lugar, más que el tercer lugar, es esta experiencia y ver cómo el Espíritu Santo ha confirmado, como decía nuestro querido Josué, que todos estamos contentos. Esta ha sido un especial sin precedentes, porque aquí nadie se ha quejado de los ganadores. Todo el mundo ha dicho, ganaron los que tenían que ganar. ¿Cómo te sientes tú? La verdad que yo me siento demasiado agradecido por esta oportunidad, porque en verdad esta plataforma nos ha premiado doblemente, tanto como alabar al Señor y poder desarrollar nuestro talento. la verdad que ha sido una cosa demasiado grande. Entonces, yo digo que no se puede sentir otra cosa que el signo agradecimiento. Yo quiero que tú le envíes un saludo y más que un saludo, una certificación de que esto es real, de que el buen esfuerzo Dios lo premia y lo más importante es la satisfacción de participar. Estar aquí ya es una gracia para todos aquellos que te conocen, que son de tu zona y que están en sintonía con nosotros. Bueno, un saludito muy especial para mis chicos de la arquidiócesis de Santiago, en especial de la zona Nibaje, que siempre han estado ahí apoyándome y que siempre han estado ahí tirando su grítico de emoción ya en todo lo largo del concurso. Les digo, chicos, que sigan el camino del Señor, sigan alabando, sigan glorificando, porque de verdad sin él no hay nada posible. Excelente, excelente. Pues entonces, a Junior Andrés Cruz Santos, pues le tenemos aquí su premio para que lo disfrute y para que también lo comparta ahí con su familia, porque yo sé que va a ser muchas cosas buenas. Claro que sí, Junior, gracias. Déjame ayudarte con el micrófono ahí, vamos a ver una foto, posen por favor. Usted que está en sintonía con nosotros, esto apenas comienza, esto apenas comienza. Gracias, gracias especialmente, Junior, quédate con nosotros y vamos a recibir acá en Santo Domingo este segundo lugar, nuestra querida Miriam. Bienvenida, un aplauso para Miriam, por favor. Mi nombre es Miriam Lambertus y vengo de la parroquia Jesús Maestro. Mi familia piensa que una gracia, realmente, no todo el mundo tiene esa gracia, o sea, todos cantan definitivamente, pero hacerlo para Dios, mami y papi piensan que es lo mejor del mundo. Bienvenida. Miriam, tú eres de acá de Santo Domingo, ¿cuál es tu parroquia? La parroquia Jesús Maestro. Jesús Maestro, saludos a todos nuestros amigos. Claro que sí, a todos los hermanos de Jesús Maestro y también a cada uno de esos hermanos que, esas familias, porque Jesús Maestro tiene muchas familias, qué bueno, por eso ella sonriente siempre, contenta. Miriam Lambertus. Claro que sí. Miriam, esta experiencia, ¿cómo fue para ti todo este tiempo de preparación, técnica, vocalización, dicción? ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Sí, todo fue súper enorme y grande y lindo y de verdad me siento súper agradecida. Primero doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí y experimentar todas estas emociones y nada, de verdad, lo único que siento es agradecimiento y muchas gracias a ustedes también por la gran oportunidad y ya eso. Excelente, excelente. Miriam, es importante siempre esta experiencia. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Me llevo mucho espíritu y alegría para poder continuar y también me llevo como esa fuerza de continúa, no te quedes ahí, sigue, no tengas miedo ni nada. Y eso es lo que realmente más yo siento, como fuerza para poder seguir y así. Excelente. Bueno, yo quiero agregar, recordarle a toda la audiencia que los premios son, el tercer lugar se lleva un premio de 50 mil pesos. ¡Wow! 50 mil pesos que Multimedios Vida pues le está dando como tercer lugar. El segundo lugar es con un premio de 75 mil pesos y el primer lugar es el gran premio. Con 125 mil pesos por haber ganado Un Canto para Ti, Una Voz, Un Señor. Por eso vamos a entregar ahora a Miriam y Emilia Lambertus Hernández el cheque con 75 mil pesos. Gracias. Tome la foto. Acércate ahí, cámbiense de lugar para la foto. Cámbiense de lugar ahí. Ahí vamos a ver, ahí estamos haciendo la foto oficial de este segundo lugar. Y ahora nos vamos para una costa especial de nuestro país, de esta amadísima República Dominicana. Y es momento de, con mucha alegría, de verdad, con mucho entusiasmo, vamos a recibir a nuestra queridísima Nazari. ¡Premio Encanto para Ti! Mi nombre es Nazari Calcaño Maldonado y pertenezco a la parroquia Santa Valora de Samaná. ¿Qué sientes cuando cantas al Señor? Yo no tengo palabras para esa respuesta. Es demasiado. No podía concretártela en una sola palabra. Mi familia es lo más gratificante para ellos, ya que nosotros crecimos en una comunidad, en una vida católica. Y por un tiempo, pues, me desligué y volví. Y para ellos es un honor volver, que yo vuelva al revivio. Es increíble el apoyo que yo he tenido de mi parroquia. Y todas me apoyan. Me apoyan de los ministerios de adoración, me apoyan de mis comunidades, de las comunidades en general. Si gano con el concurso, no tengo una respuesta en concreto para esa pregunta en realidad. No sé qué decirte. No tengo una idea en específico. Pero sí me gustaría invertir algo en la música. Muchas gracias. Ven acá, por favor. Bienvenida. Bienvenida, Nazari, que nos hizo a disfrutar tanto con sus cantos y su talento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llevar el evangelio a través de esta gran plataforma que es Televida. Nazari, un mensaje especial a todos aquellos hermanos que siguieron minuto a minuto y vieron las vivencias. Se contaron en cámara un poquito de tantas anécdotas que vimos en el backstage, de tantas situaciones que fueron causadas y que fueron vencidas para llevar a cabo esta celebración, este gozo, este vivir. Todos aquellos que están ahí pegaditos tanto al Facebook, al YouTube, al Instagram y al canal 41, a Televida. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Para mí, esta experiencia fue de mucho crecimiento espiritual. Fue una experiencia donde se mostró que el propósito de Dios, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, no hay distancia, no hay piedra de tropiezo porque Él la va a quitar. Amén, reverendo. Yo tengo que decir que Nazari realmente, ella lo ha dicho todo, cuando dice no hay distancia, no hay dificultad porque ella ha vencido un conjunto de situaciones para estar aquí. E incluso ya solamente con desplazarse de Samaná para acá, pues ha dedicado. Y qué bueno, porque el Señor la premió y el Señor siempre premia tu esfuerzo. No tengas miedo a esforzarte, no tengas miedo a sacrificarte, a donarte, porque Dios que lo ve todo te premia también por eso. Por eso, Nazari Calcaño Maldonado, he aquí tu premio, este es el premio, vamos a decir, terrestre, este es el premio de la vida eterna que también lo pido para ti. Amén. De 125 mil pesos. Felicidades. Gracias. Excelente. Nosotros, pues antes de despedir, por supuesto, estamos en la tecnología y nosotros vamos a iniciar haciéndonos un selfie. Ah, pero a ver. Un selfie inmediatamente para postearlo en nuestras redes sociales, arroba Televida, en Facebook, Twitter, Instagram, HeyHey, MySpace y todas las plataformas de redes sociales. Quiero agregar, y que sea el padre que haga el anuncio que hoy también le anunció en privado a los jóvenes, ¿qué sigue para ellos a partir de, qué le tiene Multimedios Vida a ellos después de, también de esta premiación? Guau, o sea, que hay sorpresas, hay una sorpresa que nuestro reverendo va a compartir con nosotros. Claro que sí, simplemente que Multimedios Vida, a través de sus estudios también de este personal, le va a apoyar en sus producciones, parte de sus producciones. Algunas canciones para que ellos sigan, sigan en el mundo de la música y puedan también producir esos cantos que ayudan tanto a la sociedad, esas canciones que llevan el alma, como ellos lo saben hacer. De manera que no termina aquí, sino que van ahora, le hemos puesto un productor especial, también estudios especiales, modernos, para que ellos ahí produzcan sus propias canciones y echen hacia adelante. Y puedan seguir creciendo en el mundo de la música y también creciendo en santidad. Excelente, nosotros queremos agradecer a todos ustedes por la sintonía con esta programación especial en noviembre, mes de la familia, este canto para ti, una voz, un señor. Antes de que nuestro reverendo nos dé el mensaje final y por supuesto con su bendición, usted debe sintonizar todas nuestras plataformas para que se entere de toda la programación especial. Se acerca el Adviento, tiempo de espera de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, una programación totalmente para toda la familia. Síguenos en las redes sociales, arroba Televida. Continúa con nuestra programación, reverendo. Jorge, yo también tengo un deseo y yo sé que se me va a cumplir. Es que en este mes de la familia, yo quiero como un mensaje de cada uno a la familia, porque ellos son talentos, ellos son de familia, cada uno los ganadores. Ellos realmente representan una ciudad, una ciudad como es Santo Domingo, como es Santiago, como es también Samaná, que son provincias. Y también representan todo nuestro país, porque somos dominicanos y también representan nuestra iglesia católica. Entonces, mes de noviembre, mes de la familia. ¿Qué mensaje para la familia tiene Junior? Vamos a escucharlo. Bueno, el único mensaje que yo puedo darles a todas las familias es que se mantengan unidos y que se mantengan en oración siempre unidos, porque unidos somos más y unidos en oración podemos llegar más cerca al Señor. Excelente. Miriam. Bueno, yo entiendo que siempre rezar justamente en familia, porque eso es lo que nos mantiene siempre unidos. Y sin oración y sin poner a Dios siempre en el centro, nunca va a funcionar todo como debería funcionar. Muy bien, Nazari. Después de haber escuchado a mis compañeros, quiero dar una recomendación a toda la familia dominicana. Y es que la familia es la primera institución, el primer núcleo donde se forman los individuos que van a salir a nuestra sociedad. Así que yo le pido a toda la familia dominicana que hagamos énfasis en los valores que últimamente están desfalleciendo en nuestra sociedad. Vamos a inculcarle educación, valores a nuestros hijos para que así a la sociedad salgan seres humanos preparados y con valores. Muy, pero muy bien, qué buenos mensajes para la familia. Yo también termino dando un mensaje a la familia y agradeciendo también a cada uno de los que hicieron posible este concurso. Un canto para ti. Gracias de corazón a los que aportaron su grano de arena. Gracias también por estar ahí siempre en esa pantalla. Televida tiene muchísimo más. Nuestros medios también, contenido sano, contenido para la familia, contenido que ayudan en la santidad. La familia es el tesoro más grande de la humanidad. Así lo decía el Papa Juan Pablo II en la familiares consorcios. La familia es un núcleo, como han dicho, pero también en la familia es la base de la sociedad. Ama a tu familia, cuida a tu familia, respeta a tu familia, ayuda y sirve en la familia, colabora con la familia para que cada día goce de mayor bienestar, armonía y paz. Desde aquí, mi bendición a todos ustedes, especialmente a toda la familia y a todo nuestro equipo que está aquí, todos los técnicos y a todos los talentos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Gracias, reverendo. Usted continúe con toda la programación de Televida, el canal católico de la familia, arroba Televida en todas las plataformas de redes sociales. Y recuerde que todo nuestro contenido está on demand en YouTube. Juntos llegamos más lejos y volvemos con Canto para ti, una voz, un señor.